Las copas, los vasos, estos que están acá, y aquí, hay mucha cosita. Miren aquí abajo, estoy buscando en todo el otro lado, esos son los pañitos que hay, pero de los otros platos ya no quedan, nada más quedaba, esto es solo, que bonito. Mira la toallita allí abajo. Mira, qué bonito, todas estas cosas, miren aquí, ay esos cintillos de pompones, qué lindo están, miren este, y hay de cebra, esto es para poner la llave, está todo lo del otoño, ay qué lindo, miren chicas, miren nada más queda este solo, ya se lo había presentado en la otra semana, miren aquí las toallas, aquí hay más, miren la toallita, y esto que no lo había visto, qué punky, miren este otro, qué bonito está, eso me pasa por estar levantándome tarde, pero no me encontré uno solo, miren esto, es tan chulo, este están aquí, ay Dios mío, se me quedó así, miren aquí, qué bonito, por aquí hay más, más cosas de fantasmas, todo eso dejado, aquí están todas las medias, todo esto es útil escolar para la escuela, y miren aquí todas las calabazas que hay, fantasma, las tumbas, miren aquí cuántas tumbas, crispy, crispy, esqueletos, muchos esqueletos, miren allí calabazas de fantasmagóricas, de bolitas moradas, miren cuántas cosas, miren todo esto, flores, 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 y están sacando más cosas, miren todo esto, hay muchísimas cosas aquí, vamos acá, aquí hay muchísimas botellas, miren acá, miren todas estas botellas de arriba, hay diferentes diseños con hojas cuadraditas, floreritos, ahí sí, hay muchas cosas, ahí está en el dólar 3 de la 1.92 y el de por mi casa, están sacando mucha mercancía ahora, los cuadritos de Halloween, miren esta, ya llegaron las cajitas aquí, miren, miren esta, que son unas maderitas, estas no las han sacado todas, miren, aquí están, pero están llegando mucha, mucha gente, miren cuánto, todo esto, las brujitas, que ahora fue que llegaron aquí los fantasmas, todo esto, miren todo esto, miren toda esta caja, todo está ahí atrás, porque están arreglando, oh my god, cuántas cosas, hay mucha mercancía y eso será de mañana en adelante, miren, oh my god, miren qué lindo está, miren aquí, chica, qué bonito, dámese, yo lo saqué ayer, estos platitos, pero ellas, bueno, muchas tazitas, ajá, hay muchas tazas, muchos vasos, está muy lindo, yo hice eso aquí, oh, ay, eso está precioso, mi amor, está lindo, 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 además, usted organiza demasiado bien, esto está preciosísimo, miren chica, están organizando aquí, pero esto está, mi amor, qué lindo, sí, ay Dios, miren cuánta bolsita, eso sí que ella tiene esto, miren, precioso, porque ella arregla todo eso bien organizado, le toca todo este lado, pero mucho trabajo para ella, oh, miren la canastita donde vinieron aquí, miren qué lindo, ella siempre tiene todo esto lindo, a mí me encanta venir cuando ella está organizando, porque siempre todo está en su lugar y bello recogidito, miren qué lindo está esto, qué belleza, qué bello, miren eso, lindo, lindo, cuánta cosa hay aquí, hay para escoger de todo, miren cuántas servilletas de musa, preciosas están esas servilletas, miren, ay, miren otro platito, esto también, tan lindo, esta servilleta, está preciosa, qué lindo está esto, ay, qué belleza, qué lindo está esto, para poner una picadera, está lindo, qué linda están estas servilletas, están preciosas, están preciosas, 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 y esto para el jardín, qué bonito está, ven allá, cuántas cositas hermosas, muchas cosas bonitas, y hay mucha mercancía todavía, miren todo esto, aquí, mucho hielo hay, hoy es miércoles, hay mucha comida hoy, mucho hielo, mucha comida, crema, helado, cuántas cosas chicas, huevos, arroz de coliflor, para los que están haciendo la dieta keto, qué te importa, miren aquí, hamburguesa de vegetales, miren aquí, miren qué belleza, cuántas cosas de vegetales, panqueños, huevos, muchos embutidos, salchichas, desayunos, ay, miren, astivia, eso, los yogur, astivia, oh, wow, mirenlo ahí chicas, esos son nuevos, también, esos jugos de limón son nuevos, son nuevos, chocoritos, ven aquí, oh, wow, muchas hoguitas, por si quieren hacer, diferentes proyectos, pero miren, todo esto está lleno de mercancía, allí está lloviendo, miren esto, yo nada más le estoy mostrando lo que puedo mostrarle, porque hay demasiado caja, demasiado cosas, miren esto, qué lindo está este, y portas retrato color oro, miren ese allí arriba, muchas velitas, candelagro, miren todo esto, muchos velones, oh, miren de lo que hay que se están usando mucho, miren, que hay de distintos colores, miren, hay verde y hay color naranja, lo que le estaba diciendo que se están utilizando mucho los veloncitos, miren el aguacero allí, miren aquí, hay muchas de diferentes colores, y hay muchas velitas de toda clase, miren esto, ay, miren, esto sí es tan bonito, miren esto, eso es tan lindo, chicas, tan lindo con calabacitas, los demás años venían con otro tipo de decoración, como nada más con estas hojitas, pero miren, este año han venido, miren qué chulo, está con girasoles, y huelen rico, nada de eso yo lo puedo presentar, está lleno de mis colares, estos son besos para la escuela, miren, 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 miren todo esto, miren acá, miren, miren esos que están lindos con vasitos y café, esto está lindo, miren esta quichita ya, chicas, miren este otro con mariposas, qué bonito, todo esto para de Ikea, para la escuela, para dibujar, ay, miren qué lindos, estás bonitas, hay tantas cosas para las chiquitinas, para peinarla, para la entrada a clase, mañana les toca a Estefany, entrar a la escuela, su high school, miren, todo tengo que hacerlo por atrás de la caja, porque hay una caja aquí, miren esto, cuántas medias, floppy, hay muchas chancletas de esta, hay muchas, y mucho pichero, coloché, mediecita de ojito, está lindo, también, de diferentes colores, detergente, cosas para el baño, spray, miren, miren, cómo está esto, hasta allá lleno de caja, oh my God, miren aquí, bueno, por lo menos sé que este no lo van a cerrar, porque yo estaba asustada, porque veía que no traían casi mercancía, pero ahora hay mucha, mucha mercancía, miren, hasta allá, miren, estas son las cosas para el baño, miren, este tiene múltiño, las copas, miren de aquí, qué lindos esos colores, copas del otoño, y esto, y esto, y esto, ay, ese está borracho, miren esto, de vino, o fresco, tiene un sueco, Dios mío, hay uno que está más borracho que una uva aquí. Muchos platos hay aquí. Aquí hay de todo para escoger y elegir. Ven arriba, cuántas cosas. Cuántas cosas. Miren aquí. Todos estos son cucharas, cubiertos, cuchillos. Todos los accesorios para la cocina. Miren aquí hay muchas cucharitas también, miren. Cucharitas pequeñas. Miren muchas tallas. Ay, miren esto. Y habichuela verde. Están lindas como de guisante. Lindo están estas toallitas blancas. Qué bonitas están. Hay muchas toallitas. Ahora. Muchas toallas. Paña. Paña. Y cosas. Miren. Salsaprego. Las comidas casi siempre son las mismas. Habichuelas. Muchas sopas. Casi siempre las comidas son las mismas. Oh. Miren. Lenteja vino aquí. Lentejas. Si me quiere, me quiere. O si no, me deja. Salsaprego. 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 Tuna de limón. De agua. Cuántas cosas. Bichola negra. Cashot. Cashot. Aceite de coco. Ajo. Hay mucha gente hoy, chicas. y hoy amanecí con este brazo encendido miren esto en mi casa hay una destrucción como dice destrucción, miren cuantas sazones están arreglando, pintando pelando las paredes azúcar negra piña muchos cereales servilletas, chicas spray para el inodoro esos papeles son grandes esos chamans miren esos chamans, son bien grandes y todo esto para acá jabón para la lavadora para la lavaplatos mucho cloro armonia todo lo que ustedes imaginan desde la gente bueno, aquí lo pueden encontrar para para desarrollar la ropa para el inodoro antibacterial de todo, de todo, de todo, de todo miren tatines todo esto para hacer diferente DJY ay ven allá cuantas cosas miren, todo esto son cajas que hay aquí también hasta allá, hasta el final oh my god esos gorritos son como de chef miren esto un lagartijote ropita para muñeca quieren hacer cosas para la casa como pintar enganchar los cuadros poner diferentes cosas miren y por aquí siguen los juguetes ven acá muñequitas muñequitas de trapo hasta cosas del otoño hay de este lado todo lo que hay aquí una rata miren aquí cuantas cosas hay allá arriba aeroplano muñeca cacatita araña de todo hay cosas de los maquillajes que no veo tantas cosas lo que veo es mucho oculteo aquí de diferentes colores toalla para desmaquillarse esto yo lo vi son nuevos vamos a ver lo que hay aquí oh miren esto wow mis amores miren lo que yo conseguí aquí oh my god miren que lindo está precioso mucho que hay aquí de esto miren que lindo mouse metálico cara chica hay de cúcumber y hay azul de parafina que chulo miren estas son nuevas también miren como dice aquí adelante metálico qué lindo está esto las pestañitas nuevas están viniendo muchas cosas chulas los lápiz miren aquí voy bajando miren esto miren esto cómo bonito están para las las hijas están chulos color marrón baby cream vamos a ver qué es esto esto es de l'oreal es un bronzer para piel más o menos como la mía miren esto miren cuántos labiales hay lo que pasa miren que aquí hay una caja ahí mismo pero hay de todo chicas de todo de todo de todo de todo wow miren esto de ese lado aquí de a poco miren todas estas toallitas de maquillante las medicinas son nuevas vinagre tumeri y este como para músculo de hombre bueno este es el lado de la medicina o farmacia miren aquí mentol agua oxigenada medicina para la diarrea para la sinusitis tratamiento de coco cuántas cosas miren mucha agua para los oídos algodón todo esto son bombas estas son nuevas en la otra semana la amiga mía me mandó porque ella vive cerca de Canadá y para allá hay muchas cosas bonitas y nueva y me enseñó todas esas bombas y están chulísimas miren me dice ella que son de muy buena calidad esas miren todo esto que hay aquí detrás de la caja todo esto ya llegaron cosas de diciembre de crisma son buenísimos esos productos y quedan muchísimos todavía allá arriba pelo mojo de gorila carterita 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 son bien buenos son bien buenos creanme que estos tintes salen bien buenos estos no mi oposo se ha teñido con ese elevadio esto es espuma para los chiquitines bañarse miren aquí otro producto son para los más chiquitines es femenina para hueler rico miren nosotras diarias tampones más tampones roya sanitaria más roya sanitaria rasuradora que alegría yo tengo miren como está eso lleno miren ay chica que felicidad yo sé que todo el artrino lo van a cerrar aunque están tapando la mercancía pero no importa miren aquí mercancía del verano miren este lado donde ponen las cositas de baby shower gorrito para cumpleaños miren que bonito miren miren cuántas cosas número para cumpleaños eso es por aquí por este pasillito que yo voy pasando y hay más gente miren miren esto ay 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 que feliz estoy porque sé que no van a cerrar dolar en estos años por aquí por lo menos miren miren todo esto miren esto es caja miren caja caja entre medio de toda la caja hay que no solo al 3 full de gente llena por donde quiera ay miren tarjetita para para esta temporada miren cuántas tarjetitas hay que son buenísimos de macadamia estos son buenos de almendra de olé ebori esto día casi de esos grandes no quieren ay déjame aprovechar para comprar de estas palomitas que me encantan ay son buenas que hay aquí también hay muchísima agua miren 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 esto esto para la cartera miren 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 esta miren que lindo esto y miren esto hembra y varones todo jueguito toda esta posera ya por donde quiera que caja miren está full y yo feliz miren más detergente mucho cloro mucho cloro mucho detergente mucho detergente pinot tortilla chif mucha tortillita mucha tortillita siempre hay letras aquí abajo están los angelitos miren estos angelitos que siempre están aquí abajo son buenos para diciembre y están lindon blanco miren ya hay bombillitos este lapicero con motivos navideños miren esto para masajearse miren esta que siempre hay de esta plantita que linda están miren linda lo estaba volteando para hacerle una foto y ahí mimito quedó miren caballito lapicero de cartu campanita esto para masajearse letrerito miren cuántas cosas bonito pequeño álbum estos son con unicornio con con que con jaboncito por dentro si miren aquí mucha linda en la parte de abajo esto está aquí pegado para la pared me gustó este color que yo sé que hay muchas de ustedes que tienen calabaza de ese color así que eso está muy bonito miren muchas cositas de las pastas dentales de los cepillos esos son buenos para viajeros trae su pasta de dientes tienen estos con motivos de muñequitos y muchas pastas dentales calendario maquillaje y están en contraluz pero en todo esos son libritos y esto que nunca nadie lo compra parece que no tiene puro bien y esto son las gomitas y los dulces para chiquitín y esto que no 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 Gracias. 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 Gracias.